Hemos recibido aquí en la recaudación un importante número de contribuyentes que han registrado sus vehículos, es decir, que traen su papelería, que traen su documentación y que se les otorga un recibo de pago por ese trámite. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en una segunda etapa la Secretaría Estatal de Seguridad Pública acudirá a pegar esos engomados, es decir, comentarlo abiertamente que aquí en Santiago no se ha llevado a cabo ese pegado de engomado, nada más han venido una sola vez y recibieron alrededor de 70 vehículos. Ahorita nosotros tenemos registrados ya más o menos algunos 1.300, 1.400 vehículos, entonces estaremos esperando que acuda la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y les estaremos informando cuándo pegan ellos los vehículos y en qué lugar lo van a estar haciendo. Nosotros únicamente es el trámite de registro, es decir, de inscribir, de recibir el pago y ya la Secretaría Estatal de Seguridad Pública verifica el vehículo, verifica la documentación original y pega o coloca el engomado correspondiente.